Y aquí se escucha, dale Si Tiene Cartagena y el pacete Pues eso parece al récord mundial Estamos reaccionando gente al nuevo temita de Kaze Junto a Sodamoncas Llamado Comete mi éxito Se ha autorreproducido un segundo solo Bro Y parecía al récord mundial Buena pinta tiene esto Kaze y Sodamoncas Pero te lo vendo claro no por el dinero Vamos a darle Teniendo esa pinta Vamos a darle que tiene buena pinta Dime cuantos son los que estaban ayer Y ahora quienes están Aquí no se le ve ¿Qué? Era eso hermano Si es que tenía el mismo ¿Qué? Tenía la misma rapidez tío Es que lo he dicho O sea es el Es la parte del récord mundial ese ¿no? Te lo he dicho tío Tenía la misma Dime cuantos son los que estaban ayer Y ahora quienes están Aquí no se le ve Hasta cuando Todo lo que quieres hacer Aquí lo hicimos ya Así que no puede ser Dime cuantos Dicen oye porque no te metes Pero lo que quieres que le arregle el tema Si tu equipo lleva de pichiche al 7 Que le meta gol no será un problema Viene Cartagena y el bacete 404 ya no va al sistema Yo no miraba por el billete Pero no me gusta que me roben la cartera Uno me la cuela pero ya no se me acercan Dos de un voz que esperas Dice que hace bros no te retoques la voz Pero llega el bolo luego mejor a capela Saki se la saca y Soda la hace sábado al beat Te lo peta que me lo hizo Macarena Antes no molaba y nadie me apoyaba en esto Pero mira maestro me paga la cena Vivo de la music porque si no te ques Ooooooooooooooooh ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué? 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 Quiero escucharlo otra vez pero Sí, desde ahí Yo creo que está bien No, desde aquí Tenemos que asimilar Todos son los que estaban ayer y ahora quienes están, aquí no se les ve Hasta cuando todo lo que quieres hacer, aquí lo hicimos ya, así que no puede ser Pero ya no se me acercan, dos de un boss que esperas, dice que hace bro, no te retoquen la voz Pero llega el bolo, luego mejor a capela, saca y se la saca y se da la cesado al beat Te lo peta que me lo hizo Macarena, antes no me olaba y nadie me apoyaba en esto Pero mira maestro, me paga la cena Vivo de la music porque si no te ques, arroz me puso via y show y ahora nos da de comer Manejo un coche con una amiga que escucharon salud, lo tiramos pa' la calle y lo pillaron los clubs Yo que sé, oleaban mil y mucho antes del millón, hará vacilo de un armario de la cama al salón Hacer dinero pa' mi equipo chulo, no vivo y trash, tengo el futuro de este país empaquetado en un Wii trans La mamá me dijo, hijo Tengo el futuro del país empaquetado en un Wii trans O sea, me cago en mis muertos, chaval, que cojones tú ¿Cómo puedes ir tan sobra, hermano? También te digo, eh, Shaq Rose, que es el que hace las bases y tal, es, es... Es una locura lo que han hecho aquí, es una locura O sea, han cogido, han cogido, es que, es que siempre lo hacen, tío O sea, siempre lo hacen, tío Es que últimamente, los últimos temas de caces, yo no sé qué va a pasar en la base No tengo ni pute Es que tal cual O sea, no sabes lo que te viene Tal cual, pero a mí me ha pasado lo mismo con los últimos de Soda Monca, o sea... Bro, es como... ¡Pum! ¿Sabes? No te esperas nada Entonces, joder, loco La mamá me dijo, hijo, debes beber menos Desde que se gastó el agua, la botella no la lleno Ya me intento controlar y sé que moriré de joven Otro consejo del CAE, que nunca tomen, follen, coman, rían, corran Nunca me apliqué ningún consejo Me bastó con quitarme la ropa enfrente del espejo Fueron como seis colegios y muchos cambios de vida Los versos que no saqué de las cosas que no se olvidan, pero... Me puse a las pilas y mira Comete mi éxito Igual que repetí de plato Comete mi éxito Igual que repetí tercero Comete mi éxito Igual que iba a repetir cuarto Comete mi éxito Porque me quedaba grande Comete mi éxito ¡Oh! Hay esa entrada después, tío Me cago en mi vida También te digo que la parte de CAE Me ha sorprendido un poco para... ¿Sabes? No me ha... Es rarito Es muy raro A lo mejor lo tengo que escuchar cuatro veces para que me mole Pero es que es como decirlo de una manera de... No me hace falta decirlo mejor Claro, o sea, no me ha... Comete lo O sea, ¿cómo te digo? ¿Por qué lo que estás diciendo? No me ha hecho falta más Porque es bueno, ¿no? Porque me ha gustado Pero como que no lo he visto ahí, ¿sabes? No sé, tío Ha sido raro Para mí ha sido raro Pero ya te digo A lo mejor es escucharlo tres veces y dices ¡Puf! Puede pasar eso ¡Puf! Vaya locura ¿Sabes? Puede pasar No vas a llegar a nada Comete mi... Porque me quedaba grande Comete mi éxito No vas a llegar a nada Comete mi éxito Cuando nos hicimos sangre Comete mi éxito Ya no tengo gravedad Están rascando pared Están tachándolo Parece jodas si me va bien Carito el mundo lo sabe Llevo la cola en el pie Por eso quien que lo grabe Estoy con el Chris En un estudio Que parece una nave Atiende McLaren Poco un coche Y que ese sello lo pague Superesport en la vitrina Gelatina y jarabe Lo que yo digo no va a mí Se va pa' todos mis chavales Coge la bolsa Mete pasta Dime a ver a qué sabe Y amén Con Geli Hansen en el video Qué bueno es el Sodamoncase Es muy bruto, tío Qué bueno es Sodamoncase O sea, bro Por cierto, esta camiseta ¿De dónde coño será, tío? Me mola que flipas En plan, que flipas Lleva un outfit que está como O sea, no sé, tío No sé, muy loco Muy loco, tío Lo peor de mí Ya lo saqué y lo compraste Pa' tirarme beef Todavía no existe un starter Tiene que estar aquí Pero para eso ya está De pan, pan Loco, no me traigas champán Si vienes al polo Traeme una lata de fanta Voy a sacar a mamá De agujeros y trampas Pero lo tomo Y a comprarle lo que es Tralambar Llegan tiempos raros Pero aquí estamos ready No les entendemos Como que ni quieren Este caramelo Y lo persiguen Como Ed, Ed y Edi Que hace soda Vaya base, cabrón Muy guapa O sea, vaya base, cabrón Vamos a hablar de antes Hace a lo mejor un minuto ya Pero que ha dicho Te he sacado lo peor que tengo Y tú me lo compraste O algo así Sí, sí, sí Que le ha dicho soda, ¿no? Sí Dios Es que es muy bueno, cabrón Es que son muy buenos Investigando con la letra de la saco Dios La guitarrita, tío La guitarra Muy guapo, tío Muy guapo Muy, muy ultra diferente Ha sido muy raro Pero te quedas con buen sabor de boca al final Muy guapo el tema, tío A mí me ha gustado A ver, espérate Que hay 20 segundos más Ya, hazlo cuando quieras Estoy incomodísimo Ah, pues yo que todavía Estaba grabando Tonto ¡Qué asco, cabrón! ¿Qué hace, cabrón? ¿Qué asco? Coño ¿Qué hace, Kai Kobi? No chupes eso ¿Qué ha tocado el...? ¡Guardería! El de la multitienda, cabrón ¡Qué guardería, loco! Nada, muy loco Me ha gustado, me ha gustado La verdad Me ha gustado Sobre todo por lo raro que es Y ahí va así Sí, sí, o sea Es muy raro Es muy raro Pero muy loco O sea, hay que escucharlo Yo Personalmente Me lo voy a escuchar varias veces más De la primera no te puedes quedar contigo Porque tiene pinta De que esto lo escuchas 5 veces Y, amigo Va a ser un poco como la que sacó con Jotabecia ¿Sabes? No llega a ese nivel, yo creo Al menos personalmente Pero sí que es un rollo de eso De que la escuchas la primera vez Y dices que es raro La segunda Uy, pues no está mal La tercera Vaya loco La tercera ya te vas acostumbrando Y la cuarta te lo gozas Exacto O va a ser rollo así Y me lo escucharé Así que Por aquí lo dejamos Por aquí lo dejamos Canal de Johnny En la descripción Paz Y el suyo está aquí Así que dadle a suscribirse No hay un alentillo ¡Gracias!